El Congreso adelantará un debate de control sobre la política de reinserción y desmovilización del Gobierno Nacional de cara a un posible acuerdo de paz con las FARC. Según los cálculos de los congresistas citantes, unas 30 mil personas podrían desmovilizarse después del acuerdo con las FARC, contando militantes y redes de apoyo. El Congreso exigirá al Gobierno Nacional establecer desde ya una estrategia que evite los errores cometidos con las autodefensas. Según el cálculo de los congresistas, para poder realizar una reinserción verdadera, la cifra de desmovilizados triplicaría al número de combatientes de las FARC. Tenemos más o menos en las FARC contemplado entre 8 a unos 9, 10 mil combatientes, que en un programa de desmovilización se pueden convertir en casi 30 mil personas. Uno es el combatiente, el que carga el fusil, el que se mantiene en el monte con estrategia militar y otro, muy diferente la red de apoyo o los familiares. Los congresistas quieren que el Gobierno no cometa los mismos errores de la desmovilización de las autodefensas. Cuando se da la desmovilización de las AUC, 54 mil hombres se desmovilizan, entre redes de apoyo y militantes directos, hombres armados. De esos 54 mil, 10 mil se salieron de los programas. 8 mil nunca ingresaron, ya estamos hablando de casi 20 mil, casi la mitad. En el debate de control político en marzo, el Congreso también exigirá que el Gobierno Nacional se encargue de la desmovilización y no le entregue a última hora esa responsabilidad a las regiones.